Hola amigos, otra vez juntos compartiendo la vida, la fe, también estas circunstancias que nos obligan a llevar una vida más familiar, con nuestra movilidad más recortada y siempre poniendo como centro las personas afectadas por la pandemia, las personas que lejos de nosotros, entre nuestros inmigrantes y refugiados, están viviendo con pocos recursos en las condiciones dramáticas, nuestros sanitarios, las personas que están jeróicamente ahí ayudando, también desde los servicios sociales, desde las tiendas de alimentación o farmacias, también desde todo el voluntariado que se está generando en estos días heroicamente. Bueno pues, ahí, en estos días de comunión, repito que estamos echando en falta esas celebraciones públicas de la Eucaristía y que de alguna manera estamos teniendo ganas para volver a reunirnos y volver a celebrarla. Me gustaría un poco comentar cuatro palabras que a mí me encantan referidas a la Eucaristía, cuando volvamos a celebrar juntos cada domingo y cada día en nuestras parroquias y comunidades de la Eucaristía. Lo están haciendo los sacerdotes, pero de una forma discreta y en privado y cuando sea distinto, cuando podamos volver a reunirnos, efectivamente entenderemos muy bien esas palabras que en la institución de la Eucaristía y cada día en la misa aparecen. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Son palabras que aparecen también en la multiplicación de los panes, refiguración de la Eucaristía. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Las mismas palabras de la última cena. Y aparecen también después en el encuentro del resucitado con los de Maús. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Hay un autor que dice que ser cristiano es ser tomado, bendecido, partido y repartido. Yo cuando leí estas cosas, me empecé a dar cuenta de estas pinceladas, cambiaron mi manera de vivir la Eucaristía. Yo he sido tomado, tú has sido tomada, cada uno hemos sido tomados, elegidos. Es decir, no hay nadie que estemos aquí por casualidad, no estamos arrojados a la existencia. El Señor tiene un proyecto, nos ha llamado por nuestro nombre, cada uno tiene un sello, un signo, es una bendición en algún sentido. Tú has sido tomado. Es más, estos días son días propicios para darnos cuenta que hemos sido tomados, que hemos sido elegidos, porque pertenezco a esta familia, porque tengo este nombre, porque tengo este apellido, porque estoy en comunión con... Efectivamente, la comunión visible de la Iglesia y de la parroquia no se puede manifestar en estos días, pero eso no quiere decir que no estemos en comunión, que no formemos parte de una comunidad. Enhorabuena las enormes iniciativas que cada parroquia, cada comunidad está teniendo para seguir en comunión con los hermanos. Todos los recursos que a través de las redes se están desplejando precisamente para favorecer esta comunión, porque tú perteneces a una comunidad, porque tú has sido tomado, porque tú has sido llamado por tu nombre. Hemos sido tomados, hemos sido bendecidos, cada uno con una bendición única e irrepetible. Cada uno es de una manera especial. Nadie tiene a nadie repetido. Los padres sabéis muy bien, no tenéis hijos repetidos. Entonces, estos días, por ejemplo, cada uno aporta algo de una manera nueva. En casa, en la familia, redescubre uno la irrepetibilidad de cada miembro de la familia. En los recursos que enviáis desde las comunidades, desde las parroquias, pues qué variedad de iniciativas, qué maneras tan distintas de vivir la fe. Es realmente una alegría. Tú has sido bendecido, tú has sido bendecida. Somos una bendición. En cada Eucaristía recuperamos, alimentamos esta bendición. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En tercer lugar, hemos sido partidos. Tomados, bendecidos, partidos y repartidos. Estos días es verdad que no hay que explicar esto especialmente porque todos estamos viviendo este sufrimiento común, con los que están padeciendo más de cerca coronavirus, con las personas que viven en situaciones peores, con nuestros refugiados y inmigrantes. Bueno, parte de la vida es apartición, este conflicto, esta ruptura. Es más, nadie está roto igual. Todos la situación la estamos viviendo de manera diferente. La misma enfermedad puede estar afectando a varios miembros de la familia, nada que ver uno con otro. Somos irrepetibles también en la ruptura. La ruptura a la sombra de la bendición, a la sombra de la cruz. No cualquier manera de vivir la ruptura, el conflicto, la cruz, vale. Nos puede dividir, nos puede amargar. Necesitamos vivir bien la ruptura. Y la Eucaristía nos garantiza que nuestros conflictos, nuestras rupturas, nuestro dolor lo estamos viviendo con el Señor, con los hermanos fortalecidos. La Eucaristía ayuda a vivir las dificultades de la vida de manera que maduremos, seamos más misericordiosos, lleguemos a plenitud, crezcamos en las dificultades de la existencia. Partidos para ser repartidos, para que a todos lleguen, para que a nadie le falte el Señor. Partidos para llegar a más. Partidos para ser una bendición para los hermanos. Y esto también es tremendamente importante y en la Eucaristía lo vivimos. La Eucaristía para todos los cristianos, todas las vocaciones, todos los carismas, todo suma en la comunión de la Iglesia. Desde la misma fe, cuántos acentos, cuántas sensibilidades distintas, cuántos carismas para ser repartidos, para sentirnos complementados, enriquecidos, completados por los hermanos. La Eucaristía es todo eso. Y estos días notamos la ausencia de la comunidad eucarística. Que volvamos a la Eucaristía cuando podamos, a la celebración pública de la Eucaristía con inmenso gozo, sabiendo que hemos sido tomados, bendecidos, partidos y repartidos. Que así sea, Esquerra y Casco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!